¡Los tres! Si, entonces está por el precio de un grupo. No, 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 no. La bien en el tren. Nos vamos a... El tablón es así. Como va a suceder el tiempo. Comiendo. ¡Saltad lo mejor! ¡Saltad lo mejor! Vale, yo soy FG de estación, ¿vale? Y yo me entiendo Cuál tipo de cosa. Si yo le falta atención Yo voy a pegar un lápito de mano a Jesús Vale, voy. Le lleno a abrir un lápito de mano a Jesús Y subo En el momento que yo estoy arriba Ella sube, 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 sube En el momento que ella tenga el brazo arriba Va y coge el peto. El primer equipo que coja el peto Tiene un punto. ¿Quién coge el peto? ¿Vale? Es la de allí Vale, si digo túnel Si digo túnel El primero os vais a girar todos Mirando para allá y el último Va a bajar por debajo de las piernas de todos Y Fanny es la que en este momento Coge el peto Túnel. Si digo alta tensión El brazo arriba. Si digo túnel Si digo tal El último se enrolla Y nos vamos enrollando Desde que quede libre, coge el peto Si digo túnel La boca es Eh, montaña El primero se siente, se siente, se siente Y cuando esté sentado te levantas y coge el peto ¿Vale? Eso es un tío Montaña Vale, alta tensión Túnel, montaña Un caracol Caracol es enrollarse Y el que quede libre es el que coge el peto ¿Vale? Enrollarse con alguien o con todo Con todo, con todo O sea, hace un caracol ¿Vale? No Va Es que él no puede Ah, vale, sí Vale, vale, perfecto Va, alta tensión ¡Vale, Paula! Dime, la vuelta 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 ¿Vale? Vamos, que le da la tensión ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Uno, uno, una Ahí va Montaña ¡No! ¡No! ¡Salimos! ¡No! ¡No! ¡Vamos a venir! ¡No! ¡Vengan para acá! ¡Vengan, 60, 60, 60! ¡No, no, no! ¡Unen! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!